La Feria del Campo Soberano es un proyecto, un plan que ha ejecutado el Gobierno Nacional en todos los estados de nuestro país y garantiza además que todas las poblaciones adquieran los alimentos de la cesta básica, además de las proteínas a precios accesibles. Pues en esta oportunidad ustedes están viendo a través de las pantallas de Venezolana de Televisión el desarrollo de una jornada de Feria del Campo Soberano que se desarrolló en el estado fronterizo del Táchira. Alimentos a precios justos, proteínas a precios justos para garantizar la alimentación sana y balanceada a todos los venezolanos. Vamos a escucharlo. En total se atendieron a familias pertenecientes a 16 comités locales de abastecimiento y producción. Queremos significar que de mes a mes estamos recibiendo la proteína, el alimento de manos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación a unos precios accesibles, subsidiados y queremos significar también que nuestro municipio Fernández Feo está muy agradecido por esta atención. Los beneficiarios resaltaron la labor y organización de este programa de alimentación. Estamos en esta jornada de entrega de proteína, pollo y carne a través de Pedeval que es un excelente programa que viene a beneficiar a cada uno de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros camaradas, hermanos que están en situación de vulnerabilidad económica. Muy feliz y contento con este beneficio que nos está llegando, que es la proteína, que es nuestro pollo y nuestra carne. De mano, un saludo y un agradecimiento a todo el grupo de Pedeval. En esta jornada fueron distribuidas 23 toneladas de proteína animal en dos bases de emisiones socialistas. Desde el municipio Fernández Feo del estado Táchira, Guisana Arellano, La Noticia.